Un proyecto que realmente nos da felicidad porque, bueno, nuevamente nos enteramos que el programa televisivo Contrafuego nuevamente ha sido premiado y, bueno, hemos evaluado el aporte tan importante que hace a la comunidad, transmitiendo desde adentro, digamos, la actividad que tiene una institución tan querida por todos como es Bomberos Voluntarios de Bragado. Y, bueno, en ese sentido hemos preparado un proyecto declarando de interés municipal el programa y oportunamente le haremos entrega tanto a los integrantes de la realización del mismo como al jefe de Bomberos, del cuerpo activo y al presidente de la comisión también de Bomberos de una copia del decreto que oportunamente seguramente se sancionarán en el cuerpo deliberativo. También están trabajando sobre pedidos de informe, dos, vamos a decir. Sí, en el caso de, bueno, hay un pedido de informe referido al estado de la cinta asfáltica en el barrio del Bajo principalmente, donde, bueno, podemos ahí advertir que en cada cuadra tenemos un reflejo del deterioro de la calle, que en algunos casos son grandes pozos, en otros son pequeños, pero que el uso diario, digamos, empieza a generar un deterioro mayor y, bueno, justamente es lo que queremos, es que se repare ahora que hay, digamos, está más cerca de solucionar, sino esperar que el asfalto llegue a estar en las condiciones como, por ejemplo, está en el barrio 25 de Mayo, que es absolutamente intransitable, y en el barrio, sobre todo ahí, bueno, en calle Rauch y Col, donde está la sala de primeros auxilios, en Rauch y Salta, digamos, donde hay, digamos, grandes roturas que, por un lado, imposibilita el tránsito y es un generador de riesgos de accidentes, ¿no?, que también eso debemos tener especial interés. También otro pedido de informe que tiene que ver con algo que partió desde la Comisión de Planeamiento, tiempo atrás, que fue muy controvertido, el tema de habilitaciones y demás. Sí, exactamente. Nosotros ya desde hace un tiempo, o desde que se otorgó una supuesta habilitación en un emprendimiento de grande superficie en la Ruta 5, estamos intentando hacernos de ese expediente y de todo aquello que se hayan otorgado con referente a grande superficie, para lo cual, desde la Comisión de Planeamiento, se mandó un pedido al señor Intendente para que a través de la Secretaría de Hacienda o la que sea competente nos envíen los expedientes por los cuales se otorgan habilitaciones de ese tipo. Ese ha sido un fructuoso. Después, luego, el presidente de la Comisión de Planeamiento, el concejal Torello, habló, llamó insistentemente en varias oportunidades al Secretario de Hacienda, que tampoco lo atendió. Así que, bueno, decidimos hacer un pedido de informe para que el Intendente nos remita en los expedientes, por lo cual se otorgaron habilitaciones comerciales de grandes superficies, entre ellas, por supuesto, la del emprendimiento de la Ruta 5, por todos conocidos. ¿Cómo está esta situación actualmente en cuanto a la solicitud de habilitaciones para comercios? No, nosotros ahora, como la norma que en su momento llevamos al Consejo para debate que se aprobó y luego el Intendente vetó, digamos, está permitido el inicio y la tramitación de cualquier tipo de habilitación, eso no hay ningún inconveniente. Igualmente, siempre y cuando esto esté dentro de la reglamentación que exige la ordenanza. Exactamente, sí, ahí hay una normativa para cada tipo de emprendimiento de acuerdo a la actividad que quieran desarrollar y de acuerdo a quien resulte ser el emprendedor, hay una normativa aplicable que en cada caso se debe sujetar a esas normas.